Se los voy a hacer un pelletito más grande porque estas rositas las podemos hacer en un montón de lados. ¿Qué las hacemos? Las hacemos de rosa y partimos de un círculo. Arriba del círculo le vamos a hacer así, una ondita para aquel lado. Y abajo del círculo la vamos a cerrar así, de esta manera. ¿Para qué? Para que nuestra rosita tenga sus pétalos marcados. ¿Qué vamos a hacer después? Así, una comita para este lado. Una comita, fíjense que yo la comita no la hago perfecta. A propósito, aprovecho para hacerle un ondeadito. ¿Por qué? Porque así nuestra rosa, miren qué bonita que queda. Queda como si volara, como si flotara. ¿Qué hacemos con un pincelito chatito? Tomamos un color verde y con una sola pasada le vamos a hacer esto. ¿Ven? Así, con una sola pasadita, con una sola comita, le vamos a ir haciendo, de esta manera, muy fácilmente, unas hojitas. ¿Para qué? Para adornarla. ¿Qué vamos a hacer después? Después, con un pincelito cualquiera, como digo yo siempre, si tienen uno viejo y desplumado, les va a salir mucho mejor. Vamos a adornar nuestra pequeña rosita así, con esas pequeñas flores con las que nosotros llenamos los floreros. Y le damos esa luz y esa especie de iluminación muy especial, así. Se llaman gipsófilas. Que son esas espumitas tan bonitas, tan bonitas, con las que todos nosotros llenamos los floreros. Y después, ¿qué más le podemos hacer? ¿Qué más le podemos hacer? Por ejemplo, con la parte de atrás de un pincel, tomamos un colorcito celeste. ¿Ven? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos haciendo unos bonitos, no me olvides, que también es una flor muy amorosa de regalarle a un amigo. ¿Ven? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el centro de nuestro nemo elvides, ¿ven? Podemos hacer así. Si nuestro trabajo nos queda por ahí un poquitito vacío, porque elegimos un corazón un poco más grande. Yo en estos prendedorcitos hice unos corazones mínimos. Pero, por ejemplo, nosotros podemos elegir una cajita un poquito más grande. Y entonces, ¿qué hacemos? Les voy a mostrar cómo hacemos rápido y fácilmente los pimpollitos de rosa. Así. Una curvita para arriba y una curvita para abajo. ¿Quieren que les haga otro capullito? Les muestro. Una curvita para arriba y una curvita para abajo. La llenamos de hojitas, la llenamos de gipsófilas y acá tenemos una joyita. ¡Gracias!